¿Quién soy? Soy una ingeniera de software front-end, trabajo en Webflow. Todas esas personas que ven allá son mi tribu, que es mi tribu digital, la mayor parte del tiempo, mis co-workers. La empresa está basada en San Francisco, somos aproximadamente 75 personas, pero el 55% de esos 75 trabajamos desde todos lados. Acá en América, desde Alaska hasta Uruguay, y del otro lado del mundo, desde Líbano, Rusia, Finlandia, España. Y bueno, ¿qué hacemos en Webflow? Quiero platicarles un poco de lo que hacemos, pero mientras preparaba esta plática me di cuenta de que no quería que solo se llevaran el conocimiento del producto, sino quiero compartirlos un poco de cuál ha sido el viaje que me ha traído a trabajar en esta empresa. Entonces, les contaré un poco dos historias que se unen en algún punto, que es la historia de la web y mi historia. A ver, vamos adelante. Bueno, han sido menos de 84 años en esta historia, aún. ¿Cómo empieza la web? Prometo que esto no será aburrido. Este señor, Sir Tim Berners-Lee, ya es Sir, imagínense, ideó cómo funcionaría el protocolo de Internet hace 29 años, en marzo de 1989. Eso tiene aproximadamente 10.600 días. Si se pone a pensar en muchas industrias, esto no es mucho tiempo. Internet tiene muy poco tiempo de existir. Aproximadamente en aquella época… Perdón, tenemos algunos problemas de resolución, pero bueno. En aquella época la web se veía, no sé si alguna vez usaron Netscape, American Online para conectarnos. No se veía muy bien, era algo muy básico. Yo empecé a hacer páginas en Internet cuando tenía 13 años. Mi papá me regaló una computadora y a los 30 días ya había hecho una página. ¿Por qué? Porque había un software que se llamaba GeoCities. No sé si alguno de ustedes conoció GeoCities. Era una… eso, por supuesto. No te preocupes, vamos a regresar a la presentación. Perdonen, vamos a ver si podemos. Disculpen, tenemos algunos problemitas, pero bueno, ahorita es muy importante enseñarles cómo se veía GeoCities en aquella época, que era una cosa muy curiosa. No sé si probablemente recuerden que abusábamos mucho de los GIFs, básicamente. Ya saben, como muchos blinks, markies, cosas que parpadeaban por todos lados. A ver, vamos a ver si… Este lado. Y después este lo pasamos a este lado. Perdonen. Y listo, regresaremos. Bueno, vamos a lo visual, que es lo más interesante. Así se veía. O sea, imagínense. Y en aquella época no era tan complicado hacer esto, porque no tenemos que pensar en todos los dispositivos en los que se tendría que ver. Sabíamos que nuestro GIF del genio dando vueltas y la computadora súper moderna y el contador se iba a ver bien en cualquier dispositivo. Y todas las conexiones de internet eran bastante malas. Entonces, no había mucho problema, ¿no? Pero todo esto ha ido avanzando mucho, ha ido cambiando mucho. Con el paso del tiempo, yo me convertí en una diseñadora freelance. De forma profesional, empecé a hacer páginas para clientes que querían también tener una base de datos, etc. Y usaba esto que se llamaba Dreamweaver. Seguramente un poco más de ustedes sí llegaron a conocer Dreamweaver. Creo que todavía existe increíblemente Dreamweaver. Pero, bueno, el punto es que se fue haciendo mucho más complejo este tema de hacer cosas para web. Fue pasando el tiempo y llegamos a HTML5, CSS, JavaScript. JavaScript fue evolucionando y ahora tenemos una cantidad enorme de librerías. Y, bueno, boom. Es enorme. Ahora, para hacer una página de web, ¿con qué lo haces? Escojan. Y no solamente es escoger uno, sino es combinar más o menos 10 de estos. Y entender cómo se debe de ver bien en un dispositivo, en qué media query, en qué conexiones se va a ver. Y, bueno, esto, para alguien que está llegando a la industria en este momento, tiene una gran idea y quiere hacer una página web y ve todo esto, le ocurre un fenómeno que se llama la paradoja de la elección. Que es, entre más opciones tenemos, es más difícil elegir. Por eso es tan difícil escoger una película un domingo en la noche que ver en Netflix, porque hay demasiadas películas en Netflix. Es mucho más fácil ir al cine y escoger una de cartelera. Cuando tenemos demasiadas elecciones y, sobre todo, esas elecciones representan un camino de aprendizaje complejo, pues no es tan sencillo. No sé, 1995, 2000, 2005. Esta era la cantidad de cosas que necesitaba saber para crear en la web. Mucho menos. 2018, boom. NPM, Webpack. Es simplemente exorbitante. Y, bueno, ¿qué pasa? Que las personas que sabemos programar, que tenemos conocimiento front-end, back-end, HTML, CSS, podamos hacerlo. Pero, en comparación al resto de la población, a todo el mundo que tiene acceso a internet, ¿quiénes sabemos que era para la web? 1%, probablemente es menos de 1%. Personas que no saben programar, 99%. Esta cifra, ¿a qué les remite? Es muy similar al 1% que socioeconómicamente tiene un poder de decisión político, económico, sobre cómo funcionan las cosas en el mundo. Pasa algo similar. La barrera de entrada para crear cosas en internet es demasiado alto. Entonces, me dirán, Alex, estamos en una conferencia de programadores, nosotros somos el 1%, yay, ya lo hicimos. Es increíble. Y sé que sabemos hacer cosas increíbles, pero con este gran poder, viene una gran responsabilidad. Y, bueno, creo que siendo este 1%, tenemos en las manos un enorme, enorme poder, que es nuestra responsabilidad compartir. Todos los otros multimedios tienen un puente de manipulación mucho más directo. Y, no sé, imagínense qué cosas podemos hacer junto con los creativos si les damos la posibilidad de crear cosas. No solo los creativos, sino cualquier persona en una pequeña vía, en algún lugar lejano, que tenga una idea. Ahora, hacer una página es esto, necesitamos manipular head, divs, muchísimas secciones, CSS, y tenemos que repetirlo una y otra vez, HTML, head, body, etc. Creo que hay automatizaciones que deben de dejarse a las máquinas. Los sobres humanos somos seres totalmente kinéticos, visuales, auditivos. Y el feedback instantáneo es algo muy importante en todas las disciplinas. En la mayoría existe una manipulación directa entre lo que estás creando en tu mente, lo que estás viendo y el output que generas. Imagínense a un escultor modelando arcilla, inmediatamente ve la forma que está haciendo, pero no sucede lo mismo con la web. Ok, por ejemplo, en medio de la música, ¿cómo sería la historia de la música en esta época si la única forma de crear música fuera haciéndolo, escribiendo partituras? Y entonces, cada vez que a alguien se le ocurre una nueva oda, un requiem o una sinfonía, tiene que escribir la partitura completa y compilarlo para escuchar cómo suena, en lugar de poder tocar directamente el piano o poder tocar directamente una guitarra. Esto es precisamente lo que sucede hoy con el código. Hay que esperar a que se compile, hay que esperar a que alguien mueva una línea de HTML. Es muy similar a lo que pasaba al necesitar escribir binario, puchando tarjetas. Creo que era algo muy romántico, pero esos tiempos quedaron atrás. Seguramente, me imagino que la cantidad de avance que podían hacer al día era súper lento. Hicieron cosas increíbles, llegaron al espacio gracias a esta tecnología. ¿Qué podemos hacer hoy si empoderamos esta tecnología con otras cosas? La mayoría de los medios tienen esto. Animadores 3D, se ve así, arquitectos, se ve así. Y todo es súper visual, efectos cinematográficos, ilustradores digitales, diseñadores de juegos, feedback instantáneo, presionan un botón, se publican, presionan un botón, se manda la imprenta. Pero adivinen con qué no pasa así. Diseño web, así se va a hacer web. Es divertido, nos encanta, es un gran reto, punto y coma, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si podíamos llevar a esos retos a otras cosas? Podemos hacer cosas increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo hacemos que los próximos 10 años de la creación para web sean mucho más accesibles? Creo que muchos de nosotros hemos trabajado con diseñadores, que son algunas de mis personas favoritas en el mundo, porque tienen ideas geniales. Expresa sus ideas en Photoshop, Sketch, Invision, Framer, etcétera. Y bueno, al momento de entregárselo en las manos a un desarrollo frontend, tenemos esta barrera, ¿no? De, ah, pero si se va a poder hacer eso, o no se va a ver bien. No, vamos a salir con una versión que no se vea muy bien, sale la página, no se ve. Y bueno, yo misma pasé por esto, porque como les platicaba, comencé siendo diseñadora web. Entonces, les presentaba a mis clientes así un diseño genial, y luego para hacer que corriera, era como, ah, horas en HTML, etcétera. Y bueno, esa energía creativa no es la misma, no es lo mismo si se transmite de una persona a otra, ¿saben? Y bueno, esto me lleva a hablar de Webflow. Les contaré cómo llegué a Webflow. Hace un par de años, yo ya estaba trabajando remoto, ya estaba como nómada digital, pero estaba un poco decepcionada en la industria, porque había visto mucha explotación, es algo desafortunadamente muy común. Por supuesto, lo sabemos estando aquí, ¿no? Misoginia. Muchas cosas que, sobre todo pensaba que solo el dinero movía a esta industria, y pensaba que no podía utilizar mi talento, mis habilidades, mi conocimiento, o aprender más para hacer algo que ayudara a poner un granito de arena en el mundo. Y bueno, en ese momento apareció Webflow en mi vida, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en esta plataforma, de las que les voy a platicar un poquito. ¿Qué es Webflow? Webflow, debería de verse acá a la página, pero bueno, ya sabemos, problemas técnicos al final del día. Es el poder de desarrollar visualmente. Imaginen, creo que platicé con algunos acá afuera, si WordPress y Photoshop tuvieran un bebé, pero un buen bebé, con ADN evolucionado. Es una plataforma para poder hacer código visualmente en tiempo real. No solo es drag and drop, ¿no? No solo es como, ah, imagen, acomódala, absolute, etcétera. Sino real es poner un div, un container, trabajar directamente con los stacks de HTML, con las clases de CSS, con animaciones, con literalmente hacer los gradientes, etcétera. Voy a hacerles un demo ahorita. Y bueno, podemos hacer animaciones como las que hacíamos hace unos 15 años, tal vez, en Flash, y pronto tendremos comercio electrónico. También tenemos una API, que tuve la oportunidad de platicarles a algunos de ustedes allá afuera, que, bueno, tenemos CMS, y este CMS tiene un endpoint, y se pueden conectar para hacer cosas como mucho más complejas. Sea lo que se utilicen, GraphQL, MySQL, etcétera, Mongo, pueden hacer cosas por acá. Y bueno, si todo sale bien técnicamente, es hora de un demo. Les voy a pasar por acá. Va a ser un poco complicado hacerlo con una mano, pero vamos a hacerlo. Este es el, le llamamos el designer, y aquí tenemos los elementos que se añaden. Voy a hacer un demo un poco más sencillo de lo que tenía planeado por aquello de la pantalla acá y la mano acá. Pero bueno, era lo que les comentaba, sections, containers, grid, div, link blocks, etcétera. Todos estos son los elementos básicos, pero ¿qué pasa si ponemos una section y por acá arriba vamos acá al diseño? ¿Saben qué? Creo que va a ser más fácil que voy a hacerlo con la pantalla reflejada. Arrangement, mirror displays. ¿Y dónde quedó? Acá está, ok. Muy bien. Entonces, voy a hacerlo muy sencillo. Aquí estoy ajustando la propiedad height, son 100 bh. ¿Qué es ese? ¿Micrófono? ¡Oh, increíble! ¡Muy bien! ¡La tecnología! Ok. Muy bien. ¿Me escuchan? No. 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 ¿Hola? ¿Listo? ¡Genial! ¡Wow! Es increíble. Estos micrófonos son la onda. Ok. Vamos a hacer un gradient. ¿Quiénes han hecho gradients con CSS en la vida? ¿Alguien me puede decir que se sabe la sintaxis de hacer gradients con CSS? Es, o sea, simplemente para que sea compatible con varios exploradores es súper complicado. Vamos a poner una imagen de fondo, que por supuesto, para ahorrar tiempo, ya tengo algunas cargadas acá. Aquí se pueden subir imágenes. Estoy haciendo esto un poco rápido para no abrumarlos, pero bueno, aquí tenemos las propiedades de fondo. Como se puede hacer en CSS, podemos tener varios fondos y se ve transparente porque el gradient tiene opacidad por acá. Hace poco lanzamos un feature que se llama Grid Layout. ¿Qué es el Grid Layout? Es, ¿han escuchado de CSS Grid? Es el CSS Grid, pero adaptado visualmente. Todos los conceptos de CSS Grid están traídos a hacerlo con un output visual. Aquí, si arrastramos o insertamos un Grid, se puede manejar. Es muy complejo aprender CSS Grid. De hecho, yo no tenía mucho tiempo de clavarme tanto en los conceptos, pero ya lo puedo usar. Lo puedo usar acá mismo. Entonces, tenemos un Grid y vamos a hacer como una rapidísima landing page, solo para que vean lo rápido que es esto. Voy a meter un div, tal cual. El div como lo conocemos en HTML. Un heading, que es un H1. Un paragraphs, que es esto. Y vamos a poner un botoncito. Y ahí está, pero se ve todo como muy hacia la esquina, ¿no? Demasiado. Entonces, vamos a poner un container, que es uno de los elementos que tenemos acá. Y, ah, esta parte de aquí, a la derecha, es el navegador. Ustedes pueden ver el árbol de todas las sintaxis que tengan en su HTML. Todo esto pueden ver, espero que lo permitan, ¿sí? Aquí pueden ver el código que se está generando con lo que estamos haciendo. Como pueden ver, es código totalmente limpio. El CSS en tiempo real se va escribiendo. Y los assets, que son las cosas que vamos a utilizar acá. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos que suceda con este read? Ya tenemos nuestro blog, ya tenemos nuestro container. Podemos usar Flexbox, que es otra propiedad de CSS. Y seleccionamos el container y le decimos, céntralo. Céntralo, perdón, es la sección. Acá. Eso. Céntralo absolutamente todo. Voy a agregar rápidamente la imagen de un telefonito que tenía preparada. Ahí está. Voy a seleccionar el div y vamos a centrarlo para que se vea mejor. Eso. Y, miren, por ejemplo, podemos trabajar directamente texto. Obviamente, este le conoce. ¡Ay! Teclados de marca, ya saben. Nuestra aplicación. Ahí está. Y aquí pueden crear una clase. Por ejemplo, btm app. Esa clase la pueden volver a aplicar a otros elementos a lo largo de su página. Y va a ser como usar una clase en HTML. Pueden ajustarle por acá el fondo. Digamos que queremos que se vea como botón de app. Le ponemos una imagen rápidamente. Ese es el... ¡Ay! Perdón, ¿qué pasó? Ajá. Le ponemos el Apple logo. Pero el tema es que no se ve, ¿no? Entonces, aquí podemos trabajar con todas las propiedades que en CSS serían background image. Todas las propiedades de esa selector. Ponemos el width del background image. Ahí. Le ponemos un pequeño padding a la imagen. Y entonces, tenemos que ir con el botón. Esta cajita que ven acá es totalmente el modelo de caja de CSS. Entonces, podemos crear padding. Y podemos crear esto por acá. Y un margin por acá. También lo puedo poner en un estado de hover. Y el hover que sea, digamos, un poco más clarito. Y listo. Voy a crear rápidamente una interacción, que era lo que les comentaba. Creo que diseñadores y creadores multimedia podrían hacer cosas increíbles con esto. Y voy a hacer algo muy sencillo, que es agarrar un trigger. ¿Qué pasa? Cuando cargue la página, queremos que haya una animación. Comenzar animación. Una nueva. Este teléfono. Y en Timed Actions, movimiento. Ese movimiento hacia donde queremos que vaya. Puede moverse hacia muchos lados. Pero queremos que vaya hacia abajo. Unos 13 pixeles, para que no se vea tan exagerado. Y al final, otra vez movimiento. Y ahí que se quede en cero. Podemos hacer un preview. Se ve un poco tosco. Entonces, ¿qué hacemos en las animaciones de CSS para que no sea tan tosco? Le ponemos un isync. Linear is out. Acá 2.5. Y cerramos la animación. Lo ponemos en loop. Vamos al preview. Y en el preview, ya pueden ver como el pequeño teléfono está flotando. Hacemos un hover. Y esto es básicamente algo hecho en 5 minutos. Para hacer cosas más complejas, tenemos conexiones de CMS. Aquí se puede editar absolutamente todo. Y, por ejemplo, digamos que tienen un blog. O que tienen una revista. Y hay muchos editores. Si esto se publica, pueden tener acceso también a una parte de Webflow que se llama el editor. Y aquí lo que pueden hacer es simplemente hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, pueden modificar las colecciones. Y en tiempo real, cualquier cambio se publica. Y esto es un resumen aproximado de lo que es Webflow. Hay muchísimas cosas. Estamos a punto de lanzar comercio electrónico. Que será dentro de poquito. Y regresaré a la presentación. Perdonen, nos trazamos un poco. Pasamos el demo. Es mucho más fácil sin micrófono en la mano. Ok. Demo. Listo. Ok. Eso fue un demo de la forma en la que en Webflow estamos tratando de resolver el problema de la capa extra de abstracción que representa el código. De la cuota de entrada, que en este momento creo que es demasiado alta. Imagínense, llevamos apenas 29 años en esta industria. ¿Qué podemos hacer en los próximos 30 años? Estoy segura de que sé perfectamente que este auditorio y las personas que nos están viendo por el streaming son personas increíblemente talentosas. Tenía razón Claudia, que su plática me pareció muy inspiradora. Somos capaces de crear cosas increíbles. ¿Qué pasa si utilizamos este poder de conocimiento para hacer un poder de creación con otros creativos, con personas que tengan ideas? No tiene por qué haber un elitismo en el mundo web ni en el mundo de la tecnología. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos. ¿Por qué desperdiciarlo creando templates, HTML, HeadBody una y otra vez? Y bueno, una cosa más que es muy importante para mí decirles. De manera personal, llevo más o menos unos 13 años en esta industria. He visto muchas cosas y quiero que sepan que el talento y el conocimiento que tienen es algo que, sobre todo los que están entrando y que están iniciando, que están en universidades, etcétera, es algo extremadamente bien valorado allá afuera. ¿Por qué? Porque el conocimiento digital es el nuevo tipo de cambio en el mundo. Si saben utilizarlo bien y si saben valorarlo, es muy fácil buscar algo para beneficio personal y es importante tener calidad de vida, es importante tener balance de vida. Pero quiero que sepan que pueden encontrar proyectos, empresas, ya sean las suyas propias, o colaborar con otros que sean cosas que les muevan de corazón, que sientan que en su visión y en lo que sea importante para sus valores, están colaborando en el mundo para ser un granito de arena de bien. Tenemos un poder increíble en las manos. Y definitivamente creo que es importante que hagamos networking entre nosotras. Aquí en México me da muchísimo gusto darme cuenta que cada año hay más comunidades de mujeres. Sé que están Vuvixens, sé que hay muchísimas, Epic Queen, por ejemplo, que están haciendo networking y creemos más, platiquemos, hagamos ideas. Creo que tenemos muchas cosas de que platicar, muchas experiencias de que intercambiar. Y bueno, who around the world, girls, acerquémonos y compartamos historias y tiramos tabúes y sobre todo creemos cosas increíbles. Y bueno, si quieren recursos, tenemos una universidad en Webflow. No es física, no es un campus ni nada de eso, todo es virtual. Son videos, son videos muy divertidos. Si quieren aprender un poco o quieren utilizarlo para usar páginas, hay un plan gratuito y pueden probarlo. Está webflow.com. Si quieren contactarme, tienen dudas, etcétera, mi Twitter personal es Alex Savage. Y el Twitter de Webflow es Twitter.com diagonal Webflow. Y muchas gracias.